Bueno, pues estamos en una nueva conversación hoy con María Caso, que es una persona con la que venimos colaborando ya desde hace un tiempo. Es creadora e integrante del colectivo de Pedagogías Invisibles, que es un colectivo que está teniendo mucha influencia ahora en los entornos en los que se pretenden transformar algunas cosas relacionadas con la educación y que a nosotros nos interesa. María es autora de varios libros, algunos de los más destacados, por ejemplo, el de la educación artística no son manualidades, la Reduvolution, el propio libro de Pedagogías Invisibles, donde yo creo que constituía el manifiesto inicial de este movimiento y últimamente el libro de Art Thinking, de publicación reciente, que es con el que hemos estado trabajando también últimamente. Y bueno, pues queríamos tener una conversación contigo, hablar un ratito y que nos cuentes de las cosas que estás haciendo. Así que de entrada, pues si quieres añadir a esta pequeña semblanza alguna cosa, en la que estés ahora metida y que nos quieras contar. Bueno, estoy metida en muchas cosas porque yo creo que también esta conversación la estamos haciendo porque hay mucha efervescencia en lo pedagógico últimamente. O sea, es un tema que durante unos años estaba ahí como tapado, se hacían cosas pero no salía mucho en medios o no se veía mucho así como a nivel más mainstream y de repente la educación se ha vuelto como un lugar común en el que hay muchas personas hablando, opiniones encontradas, sale el telediario, sale los medios y eso es bueno, ¿no? Porque eso significa que empieza a ser una prioridad social. Sí, pero es verdad que hay gente que piensa que eso tiene también un lado un poco más oscuro, ¿no? Como que están llegando al mundo educativo, las grandes empresas y quieren fagocitar un poco algunas de las ideas. ¿Y desde qué? ¿Desde dónde venís vosotras? Bueno, podemos hacer ahí como un poco un histórico, a lo mejor. Yo te he pedido además, formalmente, que no dijese en mi presentación que soy profesora de la universidad, porque dentro de poco voy a dejar de serlo, pero mis primeros 24 años de trabajo han sido como profesora de la universidad y estoy muy agradecida a esos 24 años. Y además eso se enlaza con el comienzo de Pedagogías Invisibles. Pedagogías Invisibles consiste en un curso de doctorado en el que hay una confluencia de unos alumnos súper interesantes y cuando termina el curso de doctorado decidimos que eso no puede terminar así y que tenemos que seguir viéndolos, ¿no? Y entonces decidimos hacer como una especie de postdoctorado y ese postdoctorado se convierte en un colectivo que al principio empieza a ser lectura colaborativa de libros para las tesis doctorales, escritura colaborativa de las propias tesis doctorales, ¿no? Pensábamos que era absolutamente absurdo en el siglo XXI hacer una tesis cada uno en nuestra casa, guardaditos unos de otros, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a hacer muchos trabajos en común que se empiezan a mezclar con trabajos de otras personas, ¿no? Conocemos a Elizabeth Ellsworth, por ejemplo, con la que hago el libro del aprendizaje de los inesperados. Conocemos a Alejandro Piscitelli, que nos fascina y nos gusta mucho y hacemos con él un seminario que para nosotros es muy importante que se llamaba EduPunk Aplicado y que la pregunta que nos hacíamos en ese seminario era si tenía sentido hacer un doctorado en tiempos de Facebook, por ejemplo, ¿no? Y entonces empezamos a repensar nuestras prácticas, a repensar nuestras tesis y a darnos cuenta de que juntas podíamos empezar también a transformar la educación. Y a mí eso me parece muy interesante porque de lo que es una investigación académica que se queda siempre en los muros de la universidad, que consiste en que haces un libro que nadie lee, ¿no? Como estas revistas de impacto, que a mí me hace mucha gracia porque son revistas de impacto que no lee nadie, ¿no? Y de eso, ¿cuál es el impacto de estas revistas? Si realmente el impacto es de un bloguera o mucho más, ¿no? Es un impacto endogámico total. Es un impacto absurdo. Entonces todo ese simulacro pedagógico de la universidad y de la lectura de la tesis doctoral se empieza a convertir en transformación real. Empezamos a tener proyectos, empiezan a encargarnos cosas y siempre con esta relación también con las artes, ¿no? Porque como nosotros, es también particular que este grupo de trabajo en educación lo hacemos en la Facultad de las Artes, ¿no? Y entonces empezamos a replantearnos, por ejemplo, las estrategias de mediación. Empezamos a trabajar en instituciones culturales. Y a partir de ahí empezamos a repensar la educación. ¿Qué es tan bueno para nosotros de trabajar desde el arte? Bueno, pues el arte es un lugar que es siempre políticamente incorrecto. Y parece que cuando trabajas en las artes puedes atreverte a hacer cosas que en otros sectores parece como que es más difícil, ¿no? Los profesores de arte tradicionalmente en los coles son como, entre comillas, que a mí me parece fatal, ¿eh? Más creativos, ¿no? 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 Tento que estaría en la universidad. Y esto empieza a fraguarse más o menos en torno al 2010, 2011. y empezamos pues poquito a poco poquito a poco hasta que podemos decir que con la salida de art thinking que ha salido este septiembre del 2017 llevaba pues cuatro o cinco meses de recorrido pues eso ha aclosionado en el sentido de que ya está mucho más entendido y de repente llevar una sandía clase llevar una piña clase que es como nuestro arma de guerra pero realmente es cambiar todas las estructuras ya se ha entendido y ya se puede empezar a hacerlo en lo formal y tú crees que la gente como dices ya se ha entendido porque porque la manera provocadora en la que vosotros planteáis las cosas de hecho llevar una sandía clase o algo parecido es el primer capítulo de art thinking y tú crees que ya se empieza a entender que es algo que supera con mucho pues una simple provocación sino que detrás de eso o piensas que todavía hay gente que recela un poco de vosotras porque porque le parece que sólo estáis haciendo un poco de absolutamente hay gente que recela además precisamente si enlazamos esto con lo que hemos estado hablando antes de esta gente que piensa en el lado oscuro de la fuerza y como que hay una crítica muy grande aún a la innovación no que este es un tema interesante porque yo creo que la fuente también hace innovación y yo creo que hay que empezar a hablar de qué tipos de innovación vale entonces hay una innovación neoliberal a tope y hay otra innovación que va en contra de eso de esa política neoliberal educación y nosotros desde luego nos alineamos con la segunda parte y eso nos acercamos lo que pasa que hay mucha gente que cuando ve lo que nosotros hacemos que tiene una estética determinada directamente lo asocia con esa innovación neoliberal y eso es una de las cosas que nosotros tenemos como que poner encima de la mesa porque nosotros también hacemos es porque ponemos una sandía encima de la mesa porque poner una sandía de la mesa es un acto político que incluye muchas cosas muy potentes e incluye una que es la base de todo lo que nosotros hacemos que es el extrañamiento no que consiste que la gente diga pero para qué se ha traído una profesión una sandía clase vale pues ese gesto que es un gesto artístico detona un montón de cambios en el aula hay mucha gente que sólo entiende solamente como un gesto estético que no va más allá y nosotras no decimos es que la entrada es ese gesto estético pero lo que tiene detrás es muy potente entonces el problema es ese no el gesto estético se confunde con una cosa frígola pero no lo es vale entonces eso nos parece muy importante porque evidentemente poner una sandía encima de la mesa no significa nada si no va asociada a muchas cosas que ocurren detrás de que se se ocurra como por ejemplo que nos preguntemos a los alumnos cómo la abrimos que al decidir abrirla eso hace que la clase se organice de una manera diferente que de repente empecemos a que la gente que más habla se calla y la gente que normalmente se calla empieza a hablar porque han sucedido unas cosas en la casa que no habían sucedido nunca vale entonces eso es lo que para nosotros son las artes y defendemos completamente ese tipo de innovación a mí cada vez me da más miedo usar la palabra innovación yo creo que a vosotros también porque está este etiquetado vale pero creo que bueno yo no creo que hay que tenerle miedo al lenguaje sino estar ser coherente hay que ser coherente pero pero por ejemplo en de hecho una de las cosas que tú tienes es que no tienen ningún miedo del lenguaje si inventáis una cantidad claro de expresiones y de palabras que yo creo que todas ellas provocan y utilizáis términos como hacker como revolución como pedagogías invisibles efectivamente porque ese extrañamiento también puede venir por lado del lenguaje y yo creo que además esta es una de las cosas que históricamente no se ha hecho en educación nosotros también a través de las artes recuperamos para el educativo un montón de factores que normalmente se han quedado fuera y una es la estética otras la utilización de un lenguaje muy poético el cruce con lo audiovisual el cruce con otras prácticas como por ejemplo son las gastronómicas nuestras clases nuestras acciones siempre empiezan con la comida entonces todas estas cosas que son habituales en el mundo artístico en el mundo pedagógico pues no lo son yo por ejemplo ahora mismo he pasado este fin de semana en barcelona trabajando en un en una reunión muy interesante sobre temas de artes escénicas y educación entonces mientras estábamos en la parte como del congreso resultaba que los formatos eran súper tradicionales y era la gente sentada en una mesa y el público escuchando y por la tarde empezaba la parte de artes escénicas pura y dura y todo eso se rompía completamente y de repente nos han hecho en una cosa meternos dentro del escenario en otra que no hubiera escenario y tal cuanto mi pregunta todo el tiempo era porque cuando estamos en la parte como de congreso educativo esto es lo de siempre y cuando nos metemos en las prácticas escénicas estáis rompiendo el formato a saco porque no podríamos hacer todo lo mismo entonces esta diferencia entre lo pedagógico y lo artístico entre lo cual están las artes escénicas creo que es la barrera que hay que romper porque toda la gente que estaba trabajando en el formato artístico estaba haciendo una cosa que a mí me interesa mucho que estaba bastardizando el canon o sea el canon de lo que es el teatro puro lo estaban dando una vuelta y generando otros formatos pero resulta que se pasaron a lo pedagógico y era un congreso es así fin pues yo lo que quiero hacer es bastardizar el canon pedagógico cuál es el canon pedagógico la elección magistral pues porque tengo que hacer una elección magistral porque tengo que hacer un examen porque tengo que hacer lo cual le quiere decir que lo suprimamos pero es que lo que no podemos hacer es que todos sean clases magistrales y por dónde hay que empezar maría toda la vez porque es verdad que esta es otra tendencia vuestra de meterlos en 50.000 cosas y proponer siempre un montón de iniciativas que convergen es verdad que confluyen y que siempre tienen una coherencia pero que a veces tocan palos completamente distintos desde la educación sexual, la educación artística, la educación en valores, la educación emocional, los espacios pero mira yo creo que sí que esa pregunta es interesante porque yo creo que siempre hay que empezar por hacer una reflexión y un análisis tanto si lo que quieres es transformar un aula o si lo que quieres es trabajar desde los feminismos o este proyecto que tenemos que espero que desarrollemos alguna vez de hacer estos talleres de menstruación positiva yo creo que lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos para qué que esa es una cosa que se ha olvidado en todo en general pero en educación en particular y ahí enlazaríamos con otra cosa que me parece muy importante y es como una de las cosas más importantes que hay que hacer ahora mismo la gente que estamos trabajando en esta innovación es conectar lo educativo con los movimientos sociales y con las preocupaciones sociales porque la escuela realmente ha perdido ese contacto con la realidad social bueno, en eso ahí nos encuentras por supuesto, claro, totalmente y yo creo que la FUE tradicionalmente se ha hecho esas preguntas pero si no te lo preguntas para qué, tú puedes llevar la sandía a clase y que no sirva para nada entonces tú lo primero que tienes que hacer es, vale, yo quiero llevar una sandía a clase, pero para qué la quiero llevar la quiero llevar para bastardizar el cajón, quiero llevarla para romper el formato, quiero llevarla para que los alumnos hablen más que yo quiero llevar la sandía a clase para construir otro formato pedagógico, entonces la pregunta del para qué me parece básica yo creo que una de las cosas que mucha gente piensa es que, pero es verdad que tal y como ahora lo expones no es así que vuestra propuesta va sobre todo a cómo organizar las actividades de medicina y que no entra a cuestionar el qué el qué, para qué sirve la educación, qué es lo que queremos hacer y yo creo que por lo que estás diciendo ahora es verdad que las dos cosas confluyen, o sea que lo vuestro no es sólo una propuesta metodológica o como decías antes o una propuesta estética, sino con todo lo importante que es, porque yo me acuerdo que la primera vez que te oí pues hablabas de poner unos círculos de colores en las ventanas, yo ya estaba como diciendo bueno, es que eso es verdad que un chaval entra a clase y dice, esto es otro sitio, esto es otra cosa efectivamente pero es verdad que ahora yo cada vez percibo más que vais al núcleo duro de también de lo que se aprende por qué se aprende y para qué se aprende totalmente, esto yo creo que empezó de forma muy específica con Redevolution que se publicó en el 2013, que es lo que comentábamos ahora, que lleva 5 años de recorrido y yo creo que estos 5 años sí que es verdad que se han puesto muy encima de la mesa las metodologías con sus errores y con sus historias como el flip classroom, que parece que ahora es la metodología tal o la metodología de trabajo por proyectos o las inteligencias múltiples, pero de repente estos 5 años sí que se ha trabajado mucho lo metodológico, entonces digamos que a lo mejor ese objetivo lo hemos conseguido de alguna manera entonces ahora mismo, por eso aparece también el libro de Artin, quienes vale, las metodologías ya están encima de la mesa ya están repensadas, ahora vayámonos realmente a la parte ética, la parte de los objetivos así más relacionados con lo social la parte del para qué, que es lo que estamos haciendo ahora De hecho creo que Elizabeth Ellsworth, con la que tienes también una publicación y muchas conversaciones pues es un paradigma también de la educación crítica Absolutamente, y de todo eso que tiene que ver con la parte más política de lo educativo pero, por ejemplo eso, digamos que hay que abordarlo de una forma holística o sea, lo que no puedes hacer es centrarte solamente en la ética y dar una clase tradicional ni puedes dar una clase tradicional si no hablas del espacio y también no puedes realmente hacer un cambio educativo si la estética escolar, que la estética es política lo que hace es reflejar un modo de trabajo que es ya del siglo, yo no sé, 15 entonces todo es más o menos como hay que hacerlo a la vez pero sí que el primer paso sería el para qué repensar por qué lo queremos hacer, para qué, cuál es la intención, cómo lo conectamos con lo social y todas esas cosas Sí, porque no es lo mismo plantearse que se lo están planteando en muchas escuelas hacer un cambio en los espacios en el patio, en los espacios físicos o lo que es peor, vamos a hacerlo para conseguir más matrículas, eso es un para qué pero resulta que nosotros que estamos desarrollando con vosotros este proyecto que se llama sitio lo estamos haciendo con otro para qué y el para qué tiene que ver, sobre todo para mi sitio, es un proyecto que tiene que ver con la emancipación intelectual de los alumnos de la FUE queremos que estén más emancipados intelectualmente, pues entonces tienes que hacer una serie de cosas porque realmente el espacio escolar tradicional lo que crea es la sumisión, no la emancipación entonces la pregunta que nos hacemos en sitio es ¿cómo conseguir ciudadanos más emancipados? pues a través del espacio, a través de las metodologías estamos haciendo un montón de acciones a través de la formación del profesorado pero el objetivo final es ciudadanos emancipados Digamos cómo contribuir, porque es verdad que nosotros también estamos repensando por completo el currículo los contenidos que se trabajan en los coles y no sólo la manera de trabajarlos Claro, o algo tan importante por ejemplo como es la alimentación que eso la FUEM se lo ocurra mucho, en los colegios de la FUEM la alimentación es una y no es otra esa es una parte que tiene que ver con el para qué y es una forma de educación, la educación desde luego no se lo ocurre en las aulas sino que ocurre en muchos lugares como bien sabemos o la vinculación con los ecofeminismos que tiene la FUEM la cantidad de trabajo que hacéis más allá de lo puramente escolar representa para mí algo que es lo que debería ser cualquier institución educativa que es esa lucha social y esa conciencia social y política que está unida a una colección de libros que tenéis con la editorial Catarata con conferencias que estáis haciendo, entonces todo eso va en esa dirección Una de las cosas que yo creo que más hay que también agradeceros a todo el colectivo que procedéis de alguna manera, no todas, pero buena parte de vosotras del ámbito universitario es la cercanía, la facilidad para entendernos no siempre es sencillo como tú antes decías de las revistas de impacto y es verdad que dentro de la universidad, además de las revistas de impacto que más parece como una penitencia del profesorado universitario pero es verdad que el profesor universitario a veces está situado ahí en unos pedestales que yo creo que vosotras habéis roto de una manera porque es muy fácil el trato, es muy fácil acordar con vosotras en qué se puede intervenir y cómo y que tenéis una capacidad de ajuste yo creo bastante grande y hay algunas personas más en el colectivo que están en el ámbito universitario que están siendo profesoras en la universidad Sí, lo que pasa que fíjate, nosotros estamos ahora mucho luchando, entre comillas, contra la universidad hay personas que nos critican mucho por esto, porque encima la universidad pública pero ya yo tengo que explicar que esto es una cuestión como de cansancio es una cuestión de que llevamos, y sobre todo, si el objetivo es la transformación social es que no queremos nada con la universidad porque la universidad ahora mismo no está transformando socialmente está erigida como un gran simulacro de alimentación endomagámica sobre sí misma y hay muy poca transformación social, por lo menos en el contexto de la educación y las artes no sé si en farmacia... En otros ámbitos supongo que habrá gente también no lo sé pero yo ahora mismo nuestra experiencia es que... o sea, si tú quieres ahora mismo transformar la sociedad o de alguna manera incidir más en lo social no lo puedes hacer desde la universidad y de hecho en Pedagogías Invisibles hay gente que ha decidido ya de forma unilateral no escribir sus tesis por ejemplo Andrea Andrea que es la coordinadora general en un momento dado dijo para qué voy a hacer una tesis si la tesis lo único que me provoca es ser profesora de universidad y yo no quiero ser profesora de universidad porque lo que quiero ser es coordinadora de Pedagogías Invisibles entonces es como absurdo, ¿no? totalmente y bueno, y es verdad que históricamente la universidad ha liderado mucho los procesos educativos como que parecía que los profesores de universidad que nunca habíamos pisado una aula de secundaria teníamos que estar diciéndole a los profesores de secundaria lo que tenían que hacer y eso también lo hemos roto porque en Pedagogías Invisibles hay varios profesores de secundaria entonces nos sentimos legitimados para hacer eso y en general en vuestras intervenciones siempre hay ciertos procesos de construcción colectiva esa es otra cosa súper importante el tema de la inteligencia colectiva ahora mismo que estamos desarrollando varios proyectos es muy bonito ver como desde los lugares en los que estamos cada una de nosotras lo que creamos son mosaicos de conocimiento que son mucho más potentes que cuando lo están haciendo una persona sola y luego también reivindicar nuestras prácticas feministas en Pedagogías Invisibles creo que hay un hombre hetero y bueno pues eso también nos atraviesa y hace que nuestras investigaciones y lo que hacemos sean diferentes porque están alineadas con esa lucha feminista que también tiene la FUN por cierto entonces creo que en ese sentido trabajamos en unas líneas muy parecidas y con mucha afinidad muy bien María pues yo no sé si quieres añadir algo más contarnos alguno de los proyectos que tengas en la cabeza porque siempre tienes algunos iniciados y cuatro o cinco que tenemos ahí no yo sí que quería incidir un poco en lo de sitio porque sitio es este proyecto que estamos haciendo sobre espacios y metodologías creo que es interesante ver cómo lo estamos prototipando en el fondo es un ejercicio de prototipado y creo que luego la FUN va a ser muy generosa de compartir ese prototipo porque realmente lo estamos haciendo no con esa visión de crear un prototipo cerrado para venderlo sino justamente lo contrario entonces creo que eso es una de las cosas que también deberían hacer muchos centros educativos o sería interesante que hicieran entender los proyectos de innovación como prototipos para compartir con la comunidad escolar entonces prototipar proyectos de investigación en la escuela me parece que es muy importante y creo que el sitio va a ser un ejemplo para ver cómo se puede hacer en otros lugares sí, es verdad que en este caso vuestra idea y lo que ya se había emprendido dentro de los coles ha sido tan coincidente que ha sido fácil de articular no sé si como prototipo para empezar de cero funcionará pero desde luego esa idea de compartirlo es una idea para nosotros es fundamental todo lo que hacemos procuramos contarlo por ahí es un reto porque hacerlo en secundaria no se ha hecho hasta ahora o se ha hecho poco porque vosotros sí que lo teníais muy trabajado en primaria infantil esto de las aulas sin muros, etc. pero ahora el reto de este proyecto es hacerlo en la secundaria va a ser difícil, no va a ser fácil pero yo creo que se puede hacer y lo vamos a demostrar y la Red Evolution la Red Evolution que le llamas tú es posible a ver, la Red Evolution es sitio en nuestro país bueno prácticas como la FUEM lo están demostrando yo desde luego si tenemos que cerrar con algo la entrevista lo que me gustaría es cerrarla con optimismo de que estamos consiguiéndolo cada vez hay más congresos cada vez hay más artículos también es verdad que también está avanzando mucho esa línea neoliberal de la que hablábamos al principio y tú y yo estábamos comentando tan preocupante porque nos está invadiendo una mancha de aceite en las instituciones educativas totalmente pero al mismo tiempo yo también veo que se están generando muchos proyectos que están en oposición criticando eso y al final como que hay dos fuerzas desgraciadamente polarizadas pero que las dos están avanzando y desde la educación pública se están haciendo también muchas cosas entonces bueno pues eso es importante la Red Evolution no es más que hacer sitio o sea un proyecto como sitio o otro cualquiera es simplemente como un marco de acción ante el cual creo que ya no hay ninguna duda que hay que hacer algo entonces lo que no podemos hacer es dejar que lo hagan los otros ¿no? lo que tenemos que hacer es hacerlo nosotros muy bien pues con ese mensaje o nosotras con vosotras con ese mensaje nos quedamos y con ese mensaje positivo y optimista y nos vemos en el sitio ese que estamos trabajando juntos nos vemos en el sitio